A principios del siglo XX, desde 1910 hasta hoy, los pies de la cordillera ha llamado la atención de todos quienes conocen su maravillosa vista al centro de la capital. Miles de hogares, una universidad y hasta un centro de estudios nucleares podemos encontrar entre los cerros precordilleranos, pero no fue hasta el año 2012 que en este mismo espacio encontrarían un peligro dormido hace miles de años atrás. Es una falla que está activa, o sea que se está moviendo. Se trata de la falla de San Ramón, una fractura terrestre que pone en latente peligro a la ciudad que concentra el 50% de la población chilena. ¿Desaparecería Peñarolén? Sí, con estos temblores que hay ahora, da como miedo. Miedo, porque si el cerro se manda abajo. Temo siempre que cuando vienen estos rumores que temblore, esto se va a partir y vamos a quedar debajo de la tierra. Aunque usted no crea. Un temor instalado entre vecinos de las seis comunas por las que esta falla terrestre atraviesa, con una extensión de 25 kilómetros y cubriendo las comunas de Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida y Puente Alto, hoy está bajo un intenso seguimiento. Hoy el enjambre de temblores que afecta a la zona centro del país pareciera no impactar directamente estas tierras. Pero, ¿qué tan probable puede ser que la falla de San Ramón genere un sismo sobre los 7 grados Richter y cuáles serían sus consecuencias? Bueno, estamos hablando de algo... nunca antes visto. Ante la interrogante y aprovechando que Haroldo Maciel está en nuestro país, decidimos visitar este lugar de atención. Activan genera movimientos telúricos bastante fuertes. ¿Eso podría ocurrir en Santiago? Sí, podría. Claro, cuando se habla de que es una falla, una vez que dijo que son fallas, siempre podría activar. Esto puede elevar, puede ser hoy, puede ser a 500, a 700 años. Lo que pasa es que sigue construyendo, sigue construyendo. Hay casas, hay universidad, parece que hay una usina nuclear. Entonces, no aprendemos con los mejores. Bajamos pendientes y también las subimos toneladas de tierra, rocas que podrían deslizarse en caso de que esta falla se vuelva a mover. Precisamente, este evento terrestre corresponde a una falla inversa, con deslizamiento vertical que bordea todo el frente cordillerano de Santiago. Estudios geológicos indican que esta falla ha pasado por dos grandes sismos, al menos de 7,5 grados Richter ambos. Y el último, se estipula, ocurrió hace 7.000 años atrás. Pero, ¿cuándo volverá a moverse? ¿Qué consecuencias provocarían un sismo de 7,5 grados Richter aquí, en la falla de San Ramón? Y más importante aún, ¿cuándo sucederá?